Lo que me está pasando a mí es que yo, por ejemplo, no puedo hacer un audio corto, viste, y empiezo a ver el numerito ese que te empieza a correr y siento como que me tengo que apurar y peor, peor, ¿entendés? Porque tengo que, yo, o sea, lo que digo lo tengo que decir y a veces no me alcanza el tiempo y se me va un poco, pero son cosas importantes y me da la sensación de que la persona que lo escucha, no lo escucha hasta el final al audio. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al final de cada audio mando una clave, ponere, mira, me tenés que decir tal palabra, ponere, súper camifragilista y espiralidoso, ponere. Entonces, si yo sé que la persona me manda súper camifragilista y espiralidoso, yo ya sé que me escuchó. Si no me lo manda, no me escuchó. Y ya me agarra la angustia, boluda, cuando no me escuchó. Está bien, yo sé que soy larga, pero es importante a veces lo que tengo que decir y me pongo mal, viste. Y nada, encima después de que grabo el audio de 10 minutos, por ahí lo escucho para ver qué dije, viste. Y el otro día pensaba, capaz que no estoy bien, qué sé yo, que es una patología nueva con todo esto de la comunicación. ¿Ves? Ahora voy un minuto 23, te voy a cortar. Te mando otro audio cortito. Chau.